El sabucán es una raíz que se extrae de la corteza de un árbol, de ahí proviene ese nombre, sabucán. ¿Sabes cómo se llama este producto? Sabucán, un morral que utilizaban los abuelitos en la región de la península de Yucatán para llevar sus libros a la escuela cuando eran niños, trasladar o llevar algún objeto, ir al mercado o bien guardar papeles importantes y colocarlos en el ropero. El sabucán se extrae de la raíz de un árbol y de ahí proviene su nombre. ¿Te has imaginado cómo te verías presumiéndolo? Ahora pues ya no solo es para el mandado, ahora la puedes llevar hasta, te puedes ir con ella de paseo, la puedes llevar a la playa, tenemos para llevar a la playa para que metas toallas y todo eso. Ya le das todo el uso que tú quieras darle. Tiene dos cierres que puedes poner aquí adelante, tus llaves, tu monedero y adentro puedes poner tu teléfono, tu cartera. Realmente no tiene nada, pero tiene doble cierre para que sea más fácil de abrir. El sabucán vuelve a ponerse de moda y ayuda a conservar el medio ambiente libre de bolsas de plástico. Y lo puedes encontrar en diversos diseños. Con imágenes de Ángel López, información de Joseque, Telemar Noticias.